Homeboy es un artista estadounidense que ha tatuado a varios famosos de Hollywood y que está dando de qué hablar tras publicar una serie de fotografías en Los Pinos, donde tatuó a Sofía Castro Rivera, hija de Angélica Rivera, y Paulina Peña, hija del presidente Enrique Peña Nieto. El también diseñador de modas tiene un estudio van-van en Manhattan, Nueva York, donde ha plasmado su estilo minimalista en famosos de Hollywood como Justin Bieber, Selena Gomez, Rihanna, cara de Levinen Travis Scott y su pareja Kylie Jenner. A través de su cuenta de Instagram, Homeboy muestra a sus 596 mil seguidores sus diminutos diseños. Para lograr una cita con él es necesario esperar meses y pagar como mínimo 500 dólares, casi 10 mil pesos. En Instagram, Homeboy escribió que extraña a México, un lugar con la mejor comida, las mejores personas y las mejores fiestas. Más noticias en MSN llevan tatuador de celebridades a Los Pinos, Galería de Aristegui.